La Escuela Superior de Música Jam Session es la primera escuela superior en el ámbito del rock, autorizada por la Agencia de Cualificación del Sistema Universitario. El ambiente es muy familiar, una universidad donde no se supera el centenar de alumnos, consiguiendo así un trato cercano y personalizado. La Escuela Superior de Música